Con pocos conocimientos previos, bueno, cuantos más se tengan mejor, pero con pocos conocimientos previos es posible entender esto, hallar esto, el límite cuando x tiende a cero de este monstruito. Yo pienso que es posible. Venga, vamos a intentarlo. Tenemos límite cuando x tiende a cero de cierta función. Esta en nuestro caso. ¿Qué es esto? Límite cuando x tiende a cero de una función. Esto es cierta cantidad. Voy a llamar l, un número real cualquiera. ¿Y qué representa esa l? Pues bien, esa l es el valor de f que parece tomar cuando estamos dando valores a la x cada vez más y más y más próximos a cero. Si nosotros damos de comer a la función con x cada vez más y más próximas a cero, la función parece estar acercándose a cierta cantidad. Esa cantidad es lo que llamamos l y eso será el límite de la función cuando nos acerquemos a ese valor de la x. En nuestro caso, x igual a cero. Hay veces en donde no existe esta cantidad. Hay otras en donde sí existe esta cantidad. Venga, vamos a hacer una tabla de valores y vamos a dar de comer a la función valores. X cada vez más próximas y más próximas a cero y veremos qué pasa con la función. Vamos, vamos a por ello. Tabla de valores. Mira, mira, nos vamos a acercar a el cero, a este número, al número cero. Por cierto, la función en este punto tiene un comportamiento muy interesante. Ya hablaré después de ello. Ahora no importa. Hay dos formas de acercarnos al cero. Si x es igual a cero, podemos acercarnos al cero por la izquierda y por la derecha. Pues venga, números por la izquierda, acercándonos por la izquierda. Valores de x acercándonos por la izquierda. Por ejemplo, el menos cero coma cero uno, el menos cero coma cero cero uno, el menos cero coma cero cero uno. Nos estamos acercando por la izquierda al cero, cada vez más y más. Un momento, un momento. Cero coma cero 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 uno, por favor. Venga, ahora por la derecha. Pues igual que antes, por ejemplo, el cero coma cero uno, el cero coma cero cero uno, el cero coma cero cero uno, ¿verdad? Voy a borrar aquí y ahora cojo esta función. Y voy a empezar a sustituir estos valores aquí, 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 etcétera, etcétera, para ver cuánto vale la función y observar si al acercarnos a cero, los valores que tome la función, pues se acercan a alguna cantidad fija. Vamos, si x vale, vamos a empezar por aquí, si x vale menos cero coma cero uno, entonces la función, pues vamos a ver lo que vale. Cojo la calculadora y vamos a operar. Esto es igual a uno coma nueve nueve cinco cero. Venga, vamos a por otro valor, vamos a por este valor. Calculamos, calculamos. Uno coma nueve 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 cinco. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo cuando nos acercamos al cero por la izquierda? Pues que la función parece acercarse a el valor dos. Vamos a ver qué ocurre cuando nos acercamos al cero por la derecha. Vamos a verlo. Dos coma cero cero cinco cero. Dos coma cero 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 cinco. Dos coma cero 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 uno. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Pues lo que vemos es que cuando nos acercamos por la derecha al cero, pues la función parece acercarse también al dos. Es decir, tanto si nos acercamos por la izquierda como por la derecha, parece que la función quiere tomar o se acerca a el valor dos. Conclusión definitiva. Podemos decir, podemos decir, de verdad, sin ningún problema, que el límite cuando de x tiende a cero de la función es igual a dos. Pero, atención, atención, antes de terminar, quiero decir una cosa muy interesante. ¿Qué pasa si x es igual a cero? Bueno, pues, si x es igual a cero, lo que pasa es que al sustituir el cero en la función, vas a obtener, aquí ya sin calculadora, cero partido de cero. Es decir, no existe la función, la función no está definida para x igual a cero. Lo cual no importa para decir que el límite de esta función es dos. Ahora, antes de irme, voy a borrar y te voy a dejar un ejercicio similar para que, haciendo una tablita, pues intentes calcular el límite de la función que te deje. Por cierto, hay otras formas de hacerlo. Claro, si tú tienes conocimientos previos, pues puedes hacerlo de otra forma. Borro y hazlo como tú quieras, ¿eh? Aquí tienes el ejercicio tuyo. Venga, estoy debajo del vídeo, en la zona de comentarios, esperando tus comentarios. Nos vemos pronto.